esperenme si el super mario bros 3 si este juego tiene bastantes vidas esparcidas en todas sus etapas y hay muchas instancias para ganar vidas aqui tambien asi que considero que parece que vamos a ganar unas 30 por lo menos eso si va a alargarse bastante el video pero ya bueno no importa asi que comencemos oh la huea clasica ok mundo 1 alla vamos ojito cuidado muy bien ya run forest run like the wind cochetum uuuu casi me mata eso y aqui esta la otra vida ok esa vida es la numero 12 y va para el paja star 12 muchas gracias por tu apoyo y si voy a aprovechar de sacar algunas monedas tambien asi que muchas gracias al peace switch muy bien ok estrellita muy bien asi me gusta papá ok mundo 2 allá vamos aguacho cuidado donde pisas mario ya ok vamos a ocupar el peace switch Jodete plantita Por aquí había una vida Esta vida es la número 13 Y va para el 13 Tokoro Muchas gracias Pero vamos a continuar este nivel Porque así lo pide la gente Ok La estrella está aquí No, pero por qué Ya, Filo, ya Ok, gracias por darme la pasada Muy bien Otra estrella Si sacamos otra Vamos a tener las ¿Cuántas piedras eran? Ah, eran 5 Si, me estoy poniendo viejo y olvida eso Déjeme Toma No me vas a hacer nada Con tu boomerang Maldito ¿Qué he hecho yo Para merecer esto, maldito Koopa? Ojalá que aquí haya Otra plumita Puta, yo quería plumita Mamá Yo quería plumita Ya, pero cuando logre Cuando logre, dije No, pero aquí necesito la plumita Vamos a ver dónde la podemos sacar Ya, ahora sí Le recuperé Ahora sí Nos vamos al cielo Oh, buena Estoy en el cielo Pero agarra vuelo Pues Mario Ya Ya, vida número 14 Y esta va para El Arcade Gamer 333 Muchas gracias Y abajo Muy bien Puta Yo quería otra vida Ya, pero bueno Esta es la número 15 Y va para el Rocksfield 2 Muchas gracias Y en este mundo hay Dos vidas Así que Vamos a ver acá Y van 15 vidas Hasta el momento Ya Ok Aquí hay otra Se supone Pero hay que tener cuidado Porque esta va para La izquierda Y hay Vida número A ver Esta era la vida Número 16 Y va para Naruto Sasuke 291 Muchas gracias Y me parece que Aquí No recuerdo Dónde está la otra Ya, esa va para El BQ Más 02 Esta es la Número 17 Muchas gracias Y ahora Vamos a terminar Esta etapa Ok Y vamos a sacar Cuatro monedas Muy bien Con cuidado Y abajo No me importa Tu sos y boomerang Ya Ok Sacamos una florcita Ok Probemos suerte aquí Veamos si me va bien Llevamos 17 vidas Hasta el momento Recuérdenlo Ya No me fue bien Nunca me ha ido bien En este juego Ah Me faltó la parte En el medio De la flor ¿Por qué? Ya Entonces aquí En el castillo Vamos a sacar La flautita Que nos va a servir Bastante Tu 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 Si porque Si es que quisiera llegar A otro mundo Ah No alcancé Ah bueno Desapareció Uy Casi me pega esa cosa Casi Epic fail Pero bueno No lo fue Afortunadamente Yay Yay Flautita Ok El castillo destruido Ahora vamos a matar A un Hammer Bros Toma Estrellita A ver Vamos a ver Si hay algo No alcancé a ver Aquí parece que también Hay una Yay Ja Tomen eso Cuatro Passy Beatles Ey Ya Toma Y aquí había Yay Ya Ok Aquí vamos a Esta otra vida Va para El Diepi Si Muchas gracias Diepi Y felicidades También por tus 500 suscriptores Muchas gracias Por todo Tu apoyo Diepi Ok Ahora si Si podemos sacar Ya Aquí Ya Esa otra vida Va para el DS Man 2009 Muchas gracias Ya llevamos 19 vidas Y me faltan 81 Yay Ok Nos vamos Para acá Ya hay que tener Cuidado 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 Mario Cuidado Ya Ok Pasamos sin el menor Percanso a este mundo Muchas gracias Ya Otra escribita Así que ya Perdí la opción De tener más de una vida Por este tema Las tarjetitas Yay Ok Mundo número 6 Tortullita Culia Ey Ya toma Plumita Pero ya tenía una Así que Nah Toma No Ya bueno Ya no importa Creo que Vamos a tener que hacer Ya es bueno No importa Ya Suicidio Se lo esperaban O no Bueno Perder una vida Merita eso Pero ya la vamos a recuperar No se preocupen Niños Si aquí Voy a sacar la plumita Que necesitaría Ojalá que sea una plumita Porque si no Puta una Cayampa Ya Bueno Igual sirve Ya Cayampa Ya Ok Vamos de nuevo Al mundo número 6 La venganza De Mario De mario Turururururur Ey Toma Ya Ok Ahora tengo la plumita Esta vida va para El radio TV Dame F2 Muchas gracias, la vida número 20 Si, en todo caso las tengo numeradas Así que Sorry si me molesta, pero el problema es que no Es que es muy difícil recordar 100 nombres Yo diría imposible A menos que sea ese campeón de la guía de teléfonos Pero ya, no importa Ya, no quiero ¡Conche tu madre! Puta madre ¿Qué mierda me está pasando? Ya, no importa Vamos a sacar esto rápida Y silenciosamente Muy bien Vamos a ver si hay otra vida aquí Ya bueno Esta igual cuenta Va para Vito1 Slash Muchas gracias Ya Ok, aquí vamos a sacar Algunas monedas también Yay Ya Aquí se supone que tendría que esperar Ya, muy bien Ya Ok, aquí voy a sacar otra vida La número 22 Y esta va para Shin Nintendo Muchas gracias Vamos a probar suerte aquí Ya, una vida No Estrellita Fail Ya bueno Esta cosa fue un completo fail Pero no me importa Así que vamos a sacar Otra cosa en la caja Una flor Muy bien Ya, esta parte del castillo La voy a acelerar Ya Oh, es terrible El rey ha sido transformado Por favor, búscala La varita mágica Culida Ya Ok Polita cañón Yay Pero que maleducada Esa bala Como se te ocurre Hacerle daño a Mario Por qué No se lo merece Él solamente quiere rescatar Princesa Y aniquilar a un A un rey tirano Llamado Bowser Pero por qué Mario No se lo merece Ya Toma bala Yay Ya Fuera abajo Ya Ok Muy bien La recupa Toma Toma Eso fue fácil Varita Hemos solucionado el problema De este mundo Ya no me interesa Ya Mario cae Y le devuelve La varita al rey Y son todos felices Y la princesa Manda una carta Ya Ok Ya Listo Y la princesa Y la princesa Y la princesa